bueno y así iniciamos otro vídeo más con una deliciosa fantástica y lama en contra y una mudada en favor aquí tenemos la mudada del camarón y tenemos la y la manila viviendo una y lama aproximadamente de 12 metros de metro cuadrado dos pulgadas de largo así es ahora sí marín mira carmelo se está entendiendo vos podés tirar la agüita a ellos para que no y vamos a carmelo tú puedes carmelo carmelo no hombre ahí hay una un camarón que pesa casi seis libras valorena que cree que voy a hacer yo y me caigo que cree que vamos a hacer con el camarón mide seis metros a lo largo dos a lo cuadrado y uno a lo ancho pero semejante camarón si el camarón es capaz de salir con esa piedra en la espalda nunca 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 tenemos aproximadamente un bote de dos pulgadas y media y es la verdad y no así y hoy hay camarones hasta aspirar para arriba yo creo que después de aquí sí yo siento ya yo creo que los huesos son del camarón para allá Marry para allá meta la mano ahí se ve ya la cola Dios mío, está metiendo la mano Dios mío, está metiendo la mano quitas la fiebre vaya, voy a darle para acá la mano ahí está no es el camarón es el gran camarón pero no es el que yo describí no es el que yo describí este es el hijo del camarón están juntos los dos se pone a pensar yo me imagino que la Islama le estaba haciendo los días a él porque como él estaba aguadito en la piel, estaba mojadito ella le daba la comida y uno cuando está aguadito tiene que buscar a quien le haga los días porque está como que está el piernero no querés hacer los días a mentes miren muchas veces entra acá en la cama solo nosotros disfrutamos el man dijo que si la mano decía que no fue ni siquiera topar en él vos lo ibas a hacer en la masa cuando la Islama iba a hacer la historia oiga, Esteban dice Marry que me dice y todos los aguaditos cuando están aguaditos ¿es que hacer los días? si le digo yo le voy a hacer los días yo a Carmelo si es malo son bromas no, es de aquí que no he dicho eso yo lo dije para que vea y es que ni se ha mojado todavía es que son ramón suficiente si y que vamos a hacer la sopa o así lo vamos a comer crudo crudo son buenos los pescados crudos una vez yo 40 dólares me gané por comerme un pescado crudo 40 pesos era un reto quien lo comiera era un pescado a ver que clase era pero como tamalitos pero con tripas y todo va ¿quién se acuerda de eso? ¿de qué? se lo comió que cuando yo me comí pescado crudo nadie de ustedes andaba en el canal yo si me acuerdo los días sí que hayan andado yo no le dije que Ramón ¿ah? yo no le dije que Ramón este Carmelo ya andaba ajá yo entonces el segundo lugar se lo llevó René con 20 dólares ¿y usted? yo con 40 al primer lugar ¿de cuáles? ¿de mar o de ese? de mar, de mar gran pescadón crudo ¡guau! ajá ¿qué le gana Ramón? ¿y el sope se lo han comido crudo? no, el sope no el sope no el sope ¿y que haya comido usted? ¿se ha comido sope? no si, unos poños negros con un sope se ha comido él por eso dicen ¿se ha comido chumpas? ajá pero miren pues estos hipote un ratito se emocionan en la pesca y don Esteban sigue allá ¡es que tiene otra piedra más! ¡con sentido estilio! ¡ayúdale! ese bolsón le hubieran dado allá a los tambalacheros de adelante a los calacheros a los calacheros a Juan no, Juancito anda haciendo esa inteligencia ahorita hay una perillita aquí podemos ver el camarón ajá eso esperamos ¿qué pasó don Esteban? por aquí buscando a ver si llamamos otro camarón bueno, bueno yo soy así como yo soy así como hablo pescara ya habiéramos llenado la matata papá agárselo va a pescar ¡dele porras a su amor! mamá Ramón, usted puede ¡tú puede! ñau 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 papi, decile mamile papi ahí está bien papi papi, usted puede dígale pues si usted quiere una cueva déjale a alguien camarón para apoyarlo por eso no puede no, por eso para que al tercero se lo busque con la cueva mira a Carmelo pues ahí está en los carros también se le desmayó apóyalo Quique no, pero que es de que eso le hago vamos papi, llégale ahí le luce a la Lorena porque es el papá no hay nada no, ve que vayar ahí mire ve que hay coyoles tal vez eso mira mire Carmen allá hay coyoles y aquí no hay para nada no qué bonita estas matas de coyoles me parece como que ya hubiera pasado así pero no pero no en sueño Ramón no, una vez de noche pasé pescando aquí pero ya tiempo desde allá sí pero desde allá de allá abajo comenzamos salimos hasta allá porque están unas matas de unos huesco es pura aguita es pura aguita es pura aguita buenísimo buenísimo jugando sequilla mira agua Ramón que bueno carmelo mande un saludo a todas las seguidoras suyas bueno un saludo para todos y todas para que lo vean verdad porque yo me acuerdo de ahí hay veces que el nombre se me olvida de todas y todos porque mire 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 jajajaja se me olvida ver los nombres porque mire el estilo que tiene marri para pescar sentado mire mire Ramón si que andas pescando así le voy a decir a usted que es como a uso de aragamo si, es peor andar con bolsón en el hombro no, esto no porque oye marri lo que está diciendo y viene a pescar y anda con zapatos es un estilo de huevón le digo yo pero si a andar con a andar con Ramón y esto no hay que meter al agua si conmigo no hay que meter agua espera pues le voy a echar a la vez y no lo llevo no hay que meter pantalona ahorita porque no le quieran ni poner calzoneta vas a creer no pero es que así poquito a poco se van a ir metiendo si no ya voy a entregar las cámaras yo y voy a enseñarlas a pescar a la Lorena le vamos a dar las cámaras no la Lorena va a pescar yo se que si va a pescar va Lorena mas adelante va mas adelante a ver el abundante agua Lorena no coma coyoles porque el coyol tiene vital fuerte Karen Karen la Karen hace falta en realidad yo no se y los amigos suscriptores la han visto hace falta la vieja porque aqui no como esta algo lejito le cuesta para venir va a estar bastante lejos la voy a cambiar camisa para mojar ella es la que me ha retirado creo que de todos nosotros pero aqui andamos nosotros ahi los amigos suscriptores han de tener contacto con ella mira aqui esas colmenas sacaron Karen si veas los videos saludos que te extraña que paso vos Kike hay mine pescado el de Manuel es el Carmelo me dice no anda ganas de pescar mire que el otro camarón espere ese lo vamos a ir a ver de cerca ahi esta lo bueno ahi esta lo bueno viene asi esta si carmelo es el de la mala suerte carmelo es el de la mala suerte todos me ayudaran y todos agarraran uno cuantos anduviéramos ya ajaa osea donde las buscas en el agua mireme asi yo creo don Esteban ay si yo me lo he aqui andamos algo cercona la casa mas cerca que esta es la de don Esteban yo creo que vamos a hacer la sopa en don Esteban y la vamos a tomar todos eso eso justo estaba no pero se pueden hacer los camarones grandes si hombre eso me acaba de estar diciendo Manuelito que ahi vamos a hacer la sopa aunque la sopita quede mas sustancia y va a abundar a mas ajaa para el pupusa si ya hablo entonces de aqui vamos a salir para alla para que le vayan a ayudar a hacerlo ya mas adelantito cuando agarremos ya esta cara es buena para el pupusa en serio ah si va carito es buena para el pupusa la hermana de ella tambien es buena para el pupusa si que al revés si tambien puede al revés tenia la atarraya si con los plomos para arriba si nos acaba cerca mira con el otro ni talle tienen unas piedritas pues ya esta el camarón va que si es que no agarra talle no es nada Kike con Carmelo pescando que rica que paso a ardilla se mordio se mordio ahí esta el otro camarón haces la uña la has agarrado yo creo que alguna espina hay que querer relevo, hijo, yo, hijo ¿qué pasó? yo creo que Kike va a ser dado de baja ya hasta llorando estaba que lo tenía mordido lo tenía y lo dejó ir lo soltaste pues bien tranquilo que la temacita le voy a dar en la mano nos estaba mintiendo a todos para que los reuniéramos ahí ahí lo trae ahí lo trae don Esteban bueno y con esta bonita y apreciable en la imagen vamos describiendo este video saludando a todos los amigos que nos están viendo gracias por aguantarnos que Dios los bendiga donde quieran que estén cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo